Hola amigos de Te lo Cuento Ya, en el día de hoy le tenemos a Yair José Torres Pérez, más conocido como El Yago. Muy buenas tardes, bienvenidos a Te lo Cuento Ya. Bueno mi gente de Te lo Cuento Ya, muchísimas gracias por estar ahí. Yo soy Yago La Melodía Sublime. Bueno, un artista urbano de los más destacados en Colombia. Bueno, sabemos que eres el autor de la champeta llamada El Celular. Sí, como ustedes conocen, este champeta siempre para esta temporada suena, porque nos hace recordar los mejores carnavales de los últimos tiempos. 2010 y 2011. 2010 y 2011. Exactamente. Y bueno, una música que revoluciona siempre las fiestas y da una bienvenida a lo que es los carnavales ya como tal. Bueno, ¿y a qué se ve tu visita? ¿Estás lanzando nuevo disco? ¿Estás promocionando tus mejores discos? O cuéntanos, ¿a qué se ve esta visita tan especial? Bueno, gracias. Traigo un CD cargado de buena música. Se llama La Esencia, donde se desprende mi nueva canción que se llama No Fue Fácil. Es una canción de amor muy bonita, pero que también te pone a bailar con un gran espeluque. Y viene también una recopilación de muchos éxitos míos. Y aquí se las voy a presentar. Uy, qué chévere. Vienen 10 canciones, donde viene una colaboración del grupo VIP y de Mr. Black también otras. Entonces se llama No Fue Fácil, que es el sencillo. La cabulla con VIP y se acabó el amor con Mr. Black. Bueno, pero tienes que contarnos esas canciones porque es muy chévere en el CD, pero ¿quién más que tú para cantarlas? Bueno, la de No Fue Fácil dice, porque esto se acabó. Vuela, abre tus alas, no hay rencor. Sufre lo que un día sufrí yo. Yo me entregué en cuerpo y alma, pero tú nunca entregaste el corazón. Y para que te espere lo que dice, cruel me pagaste, sigue tu camino, decidiste marcharte, busca tu destino. Ey, tú ya no vuelvas, yo caí en cuenta, que el mismo tiempo te dará tu castigo. Ya tú sabes, canciones que llegan al alma y también canciones que te ponen a bailar y a vacilar, como la cabulla que dice. Este es el baile de la cabulla, bailando champete, saltando cabulla. Y si te gusta hacer una bulla, 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 bulla. Que dale tembleque, bleque, bleque, tembleque, bleque, bleque. Ese es con VIP muy mal. Uy, pero súper chévere. Lástima que aquí no tenemos el público ese para que te aplaudan con fuerza. Pero pronto vamos a estar en muchos escenarios aquí en Barranquilla. Claro, ¿cuándo es la próxima presentación? Voy a estar el viernes en San Andresito, la discoteca de Wanda Caribe. Y el sábado en las fiestas novembrinas en Cartagena, 11 de noviembre, en una carroza, donde voy a estar disparando todos mis éxitos, regalando muchos CD y... Y al lado de las reinas. De las reinas que esas están... Para que seas la envidia de todos los hombres, mejor dicho. Por allá lléguense, que ahí gozamos todos en la carroza y la vacilamos acá. Bueno, pero yo sí quiero que me enseñes un pasecito, porque yo de champeta estoy como mal. Quiero que... Pero me pongo de pie, sí. Sí, 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 claro. Y no sé, aquí el público que le haga como barrita, como musiquita. Sí, 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 sí. Ahí que le vaya, hacemos... Este es el baile de la cabulla, ¿verdad? Que yo me estoy saltando cabulla. Y si te gusta hacer una bulla, bulla, bulla. Un tre, tres pleques, pleques, tres pleques. Lo que se viene es fiesta, lo que se viene es rumba con Yao, la melodía sublime. Así que actívense, que nosotros estamos de fiesta para votar la de un ron. Danos tus redes sociales. Gracias, gracias. Me pueden seguir en Instagram como arroba Yao Sublime con Y y B grande. En el Facebook como el Yao y en YouTube como Yao la melodía sublime. Así que ahí mirarán toda mi música, todo lo que vengo soltando en este fin de año y carnavales. Bueno, les habló Janet Ferreira para Te lo Cuento Ya.